¡Dale! Tiene diferentes rampas En plano casi Sí, sí, yo tengo la suerte de que aquí para allá me pilla a mí la bueno Pero a José, por ejemplo, no A José le pasa lo que... Ahí estamos Sí Pues ya tenemos material ¡Eh! Sí Y aquí no se ha subido Bueno ¿Qué ha sido 80 ahí? No sigo a quedarme más Ay, culito más para adentro Agacha Dale Dale Pueden ¡Suscríbete! Ya, ya, ya lo estoy viendo ¿Cuál es la insgesamt? Si, si, por el siguiente ¿Por dónde tú quieras? Fuerza Fuerte Fuerte ¿Por dónde tú elijas? Fuerte Fuerte ¡Bien! ¡Sii! ¡Bien! 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 ¡Sí, señor! Adiós Como la bañera igual Buena Buenisima Si ¿Qué? 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 ¡Aquí! 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 Gracias.